Buenas noches, hoy damos por inicio a nuestra nueva edición 2022 en TV FADET. También nos puedes encontrar en redes sociales como arrobafadet.com en Instagram y en Facebook como Fútbol Americano de Tamaulipas. Mi nombre es Frida Gallardo. En mi escasilla es una. Y al igual que también nos puedes encontrar en Instagram como fridagallardo87 o jasilla es una. Y comenzamos. Somos organización con la gran edición de crecer como equipo elevando más la pasión. Dando todo en la cancha con fuerza y motivación. Buscamos la excelencia contra toda situación. Tamaulipas, contigo tengo un compromiso. Es jugar cada día marcando huella en el piso. Desde el estado para toda la nación. Fútbol Americano, juego con mucha emoción. Sigo corriendo, no me detengo representando. Yo se pasea, siempre luchando. Así ganaré con el esfuerzo, lo lograré. Yarda, yarda poniendo todo el corazón. Toda esta familia como un sueño comenzó. Lo guerrero y lo indomable lo llevamos en la sangre. Luchando por el mismo objetivo, no habrá quien nos pare. Son prácticas, técnicas, son tácticas, no muy básicas. Jugada inteligente a su máximo nivel. Al fútbol Americano siempre le seremos fiel. No me canso, no me rindo, siempre seguiré de pie. La línea defensiva a mí no me va a detener. Con lealtad y disciplina tantos días entrené. Y ahora no pienso perder, por eso me esforcé. Para estar donde yo estoy, mi lugar me lo gané. Siempre preparados, listos para vencer. Siempre preparados, bien listos para vencer. Siempre preparados, bien listos para vencer. Siempre preparados, bien listos para vencer. Les daremos a conocer lo que se llevó a cabo en la jornada de 7 contra 7 de Tocho Flat. Así llegando como semifinalistas a los equipos de Broncos Azules, Pesea y Choco Crispis Pesea Judo. Teniendo como finalistas también al equipo de Choco Crispis y al equipo de Broncos Azules. ¿Cuál evento se llevó a cabo en pleno sol con unos grados? Sí, creo que los grados estaban, creo que estábamos a más de 30 grados. Era un calor insoportable, la verdad. Y lo cual también lo estábamos haciendo a pleno mediodía. Y es cuando se siente el vapor en los pies, el sudor. Pero tienes esa emoción y esa adrenalina de seguir jugando. ¿Por qué? Porque estás en una final o en una final. Y también dejando así como su máximo rendimiento y su esfuerzo. Sí, porque dentro de los resultados que tenemos, tenemos como MVP por parte de Choco Crispis a Marlon Gallegos. Pero en lo personal, yo digo que también se lo pudo haber llevado el coach Jesús Ulleroa. Digo, a pesar de que fue un pionero en el equipo, él estuvo dando su mayor esfuerzo siempre dentro del campo y jamás salía del campo. Sí, otro de los MVP que también dio su máximo esfuerzo y pues a lo que yo vi que nunca se quedó atrás fue el Gabriel Monroy del equipo de Broncos. Que es un muy buen jugador. Y también al igual que tuvo unas jugadas espectaculares y también les vamos a mostrar uno de las pequeñas fotos que tenemos de ese guía. Gracias por ver el video. ¿Qué les pareció las fotos? ¿Qué les pareció las fotos que se tomaron durante la final? El cual el fotógrafo fue Osmar, que es el fotógrafo oficial de la selección de Tamaulipas Panil. Sí, lo cual también damos a conocer que el premio que se llevó a cabo fue de $2,000 pesos. Al igual que la inscripción al otro torneo gratis y los flags también. Ok, le damos el agradecimiento a David Monroy que fue el coach que nos prestó el campo para tener este gran torneo que se llevó a cabo y nos vamos a comerciales. Para ayudar por terminar el programa hablaremos sobre un importante evento que se dará que es el partido de las elecciones. El equipo de Tamaulipas Defense板 y los ставos que se llevarán a cabo el día 18 de junio en las instalaciones de la Guad de Matamoros. También les daremos a conocer un poquito de las prácticas que se está llevando a cabo de Selección de Amor y Paz Tanto como en el sur y que nos reunimos semanalmente Las niñas de Reynosa, Matamor, Sonto, Tampico Que hacen su mayor esfuerzo por venir aquí a Ciudad Victoria Para entrenar en conjunto y tener más conocimiento de todas dentro del campo Sí, a pesar de que también entrenamos entre semana, también nos damos el privilegio de entrenar un fin de semana Para esas jugadoras que no están aquí en nuestro sede local que viene a Ciudad Victoria Vienen de lejos en los fines de semana Obviamente les agradecemos porque es un costo de hacer el viaje Pero también se ve el compromiso que le tienen a la camisa Porque estás portando una camisa que te representa a ti y le representa también a tu familia También nos da un gran sabor de boca en los agotecimientos que pasaron en Querétaro de la selección pasada ¿Cómo te sentiste tú estando la primera vez en una selección dentro de ese campo? Pues fue mi primera vez en una selección cuando estando un poco jugando Tener experiencias con jugadoras que han estado en un alto nivel Y decir, ¿cómo pude yo estar con ellas jugando y contra ellas? Sí, o sea, el orgullo que se siente estar dentro de ese campo y decir Bueno, o sea, yo puedo con la que me pongas enfrente Tengo o no tengo experiencia, yo lo voy a hacer Porque creo que el no rendirse es uno de los que debes de sentir dentro del campo Y creo que también da mucho el orgullo, ¿no? Digo, el no darse por vencida en seguir levantándose Y deja todo eso, o sea, ya ahorita tenemos nuevas jugadas que son de aquí de Tamaulipas Que ahora nuestros coaches más que nada nos están apoyando y nos están ayudando Para poder entenderlo y pues demostrarlo dentro del campo Que nosotros llevamos con corazón y portamos con orgullo nuestro jersey Sí, porque no es un deporte que no debas de practicarlo O que solamente lo tomas a la ligera Es un deporte de alto rendimiento Que tienes que estar constantemente haciendo ejercicio También al igual tienes que estar atento en las nuevas técnicas Que se implementan dentro del campo Y también creo que todo esto que ya se lleva a cabo También se lo agradecemos a los patrocinadores que nos han ayudado Y que nos han aportado, o sea, que nos han dado un escaloncito más Para llegar a donde estamos Sí, tienen esa esperanza de que nosotros como mujeres y como Tamaulipetas Podramos hacer lo que se nos proponga Y tenemos ese corazón y esa fuerza para seguir haciéndola Porque jamás nos damos por vencidas Y más especialmente en una mujer Porque creo que es algo que nos favorece entre nosotras, obviamente ¡Gracias! 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 Adiós Adiós Gracias.